Y ya se dio a conocer el video de la Cámara de Seguridad de la Casa del Cardenal Norberto Rivera, donde tras un ataque, recordemos, murió uno de sus escoltas. Podemos ver que a las tres de la tarde, tres hombres fueron captados que estaban rondando por ahí el domicilio. El policía José Javier atendió el llamado a la puerta de quien se hizo pasar como empleado de una empresa de mensajería. Cuando el policía recibió el paquete, el hombre esperó a dos cómplices y los tres intentaron ingresar a la casa. Después, José Javier se percató que iban armados, por lo que usó su pistola para evitar que entrara. Dos de los agresores huyeron de este sitio al ver que la gente estaba armado. Solo el tercer delincuente es quien permaneció al interior del inmueble por 15 segundos y le disparó a José Javier. En una de las cámaras del interior se ve el momento cuando José Javier cayó al suelo al ser empujado por el agresor, pero desde el piso accionó su arma contra el atacante y terminó resguardado en una camioneta. El hombre que buscaba entregar el sobre corrió hacia una calle aledaña y el delincuente, que estaba herido, se arrastró por el suelo con un arma en mano, luego abrió una de las puertas traseras de una camioneta y huyó. Finalmente, el otro escolta salió de la casa, como lo veíamos en las imágenes, e intentó dispararle a los delincuentes que se daban a la fuga en este vehículo. Posteriormente, llegaron elementos de la policía capitalina a este lugar.